¡Gracias! Hasta un exclusivo complejo residencial situado en la Mesa de los Santos Santander arribaron las fuerzas del orden para detener a Jason Alexander Lorca Salazar, identificado como alias Jason Comino. Este individuo es acusado por las autoridades venezolanas y la Policía Nacional de Colombia de ser el segundo al mando de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, las autoridades venezolanas ofrecían una recompensa cercana a los 50 mil dólares, por cualquier dato que permitiera localizar a alias Jason Comino. Durante varios meses, las autoridades habían estado monitoreando cuidadosamente cada uno de los movimientos de Jason Lorca. Según las investigaciones, se habría refugiado desde hacía aproximadamente un mes en una finca tipo resort dentro de un exclusivo condominio ubicado en la Mesa de los Santos. Fue precisamente en este sitio donde lo capturaron. Para lograr su captura, las autoridades emplearon drones equipados con cámaras de visión térmica, herramientas clave para detectar las fuentes de calor dentro de la finca. Gracias a esta tecnología pudieron localizar la habitación donde descansaba alias Jason Comino y proceder con su aprehensión. Todo esto sucedió en la madrugada del 15 de noviembre. Un helicóptero de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional llegó al lugar, sorprendiendo al hombre mientras estaba acompañado por su pareja sentimental. Según el informe oficial, tras leerle sus derechos, alias Jason Comino fue trasladado en la misma aeronave directamente a la ciudad de Bogotá. Fotografías difundidas por las autoridades capturaron el momento exacto de la detención en la opulenta finca. En las imágenes se observa cómo una decena de policías redujeron al sujeto, quien estaba vestido únicamente con calzoncillos, mientras su pareja lloraba desconsolada a su lado. De acuerdo con la policía, uno de los elementos determinantes para localizar a alias Jason Comino fue su propia vanidad. Ostentaba su poder exhibiéndose en fotografías con armas largas para intimidar a sus víctimas, explicó la institución. Sin embargo, lo que no anticipó es que cada imagen compartida dejaba un rastro crucial que permitió identificar su ubicación. Revelaron las autoridades al adjuntar las imágenes en su comunicado. Las autoridades también revelaron detalles importantes sobre el escondite de alias Jason Comino, el cual le proporcionaba una vida bastante cómoda. El sujeto pagaba 700 mil pesos diarios por alquilar una finca que contaba con habitaciones de lujo, zona de barbecue, piscina y otros espacios que le ofrecían tranquilidad para convivir con su pareja sin levantar sospechas. La noticia de su captura fue anunciada directamente por el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X. El mandatario informó que, como parte de la Operación Frontera, desarrollada en coordinación con las autoridades venezolanas en el municipio de Los Santos, se logró la aprehensión de alias Jason Comino. Este individuo era requerido por Venezuela mediante una notificación roja de Interpol para enfrentar cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones, además de extorsión. ¿Pero qué es el Tren de Aragua y por qué tiene tanta importancia acá en Colombia? El Tren de Aragua es una organización criminal que tuvo su origen en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, Venezuela. Surgió hace aproximadamente una década y, desde entonces, se ha convertido en una de las bandas más temidas de la región, con una estructura que cuenta con alrededor de 5.000 miembros. El grupo se dedica a una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen extorsión, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas e incluso minería ilegal. Su influencia y operaciones se han extendido más allá de las fronteras venezolanas, consolidando su poder en varios países de América Latina. El Tren de Aragua ha expandido su influencia más allá de Venezuela, extendiendo sus operaciones criminales a países como Colombia, Perú, Chile, incluso ha llegado a Estados Unidos, donde las autoridades han intensificado los esfuerzos para desmantelar esta organización, ofreciendo millonarias recompensas por información que permita capturar a sus principales líderes. Este crecimiento transnacional ha convertido al Tren de Aragua en una de las redes criminales más peligrosas y complejas de la región. Pero este no ha sido el único golpe grande que le han dado al Tren de Aragua este año. Pues, recientemente, en un operativo realizado a mediados de octubre de este año, las autoridades en Bogotá lograron capturar a cinco miembros del temido grupo criminal conocido como el Tren de Aragua. Estos individuos implicados en delitos graves como la extorsión fueron aprendidos tras una serie de allanamientos efectuados en diferentes localidades de la capital. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana, José Daniel Guadrón, y el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, informó los resultados de esta operación durante una rueda de prensa. Galán enfatizó que combatir la extorsión es una prioridad para su administración. Además, señaló que los detenidos están vinculados a un ataque con Granada ocurrido en septiembre en la localidad de Kennedy, el cual dejó un saldo de dos personas fallecidas y 10 heridas. Este operativo representa un paso importante en la lucha contra la presencia del Tren de Aragua en la ciudad. Entre los detenidos en el operativo se encuentran alias Bellaco y alias Francesca, ambos considerados cabecillas de gran peligrosidad dentro del Tren de Aragua. Bellaco ha sido señalado como el responsable del ataque con Granada en septiembre en Kennedy, mientras que alias Francesca lideraba una red de extorsión dirigida a mujeres de la noche que trabajaban en el sector, a quienes les exigía pagos mensuales para garantizar su seguridad. La información proporcionada por las autoridades indica que los operativos fueron dirigidos por el Grupo de Acción Unificada contra la Libertad Personal, GAULA de la Policía, en conjunto con la seccional de inteligencia de la Policía de Bogotá, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Durante las diligencias se incautaron sustancias estupefacientes, armas de fuego y pampletos extorsivos. Además, se descubrió que los delincuentes se encargaban de dosificar drogas para su distribución en la localidad de Kennedy. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Guadrón, detalló que, de los capturados por extorsión en la ciudad, 32 pertenecen al Tren de Aragua, mientras que el resto son miembros de grupos de delincuencia común. Por su parte, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, destacó que se están llevando a cabo operativos focalizados en las zonas más críticas de la capital para combatir el crimen organizado. Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, en lo que va del año, la policía ha arrestado a más de 5.000 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y a 178 por extorsión, lo que demuestra el firme compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen en la ciudad. Sin duda alguna, todavía queda mucho trabajo por hacer. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre la captura de alias Jason Comino? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.